Gracias a toda la gente por suscribirse a nuestro canal. Les recuerdo que Casual Late Night es un programa para adultos. Recuerden que es a través de YouTube y retransmitido en la televisión. Es importante que sepan que los adultos que dejen que sus hijos vean este programa es bajo su responsabilidad. Todo lo que usted ve aquí y lo que ocurre aquí no es nada bajo guión. No hay guión. En todo lo que surge en este programa. He improvisado. Surge improvisado. Así como dice la Biblia que la salvación es individual, así mismo ocurre en este programa. Cada quien es responsable de las cosas que hace y que dice. La Biblia que se van a hacer. Bienvenidos a Casi Un Late Night Bienvenidos a Casi Un Late Night Una vez más Bueno Jay Tenemos una invitada Muy muy especial Y esperada por el público De Casi Un Late Night Para que esté claro profesor Super especial y super esperada La gente la había solicitado A través de las redes sociales Decían que querían verla Ella no da entrevistas hace mucho tiempo Se parece a Robertico Salcedo Que no da entrevistas La invitada de hoy Jay Si profesor Estuvo un tiempo pegada Estuvo más pegada que el internet de Ayalojo Hace 15 años Que pasa profesor Para que esté claro Eso era un trote La invitada de hoy Estuvo más pegada Que el Hi-Fi Y el Latin Chat Estuvo más pegada que el MySpace Ey, ¿qué pasa? El MySpace fue duro Para nosotros un orgullo Y le damos la bienvenida A Benja Carolina Perdón por hacerte esperar tanto tiempo Así sí A Benja Carolina en Casio Un Late Night No, no, pero te lo ponen Vamos a llamar para que te lo ponga Sí, eso era mi aquí Sí, lo hay para algo Y ponle ese micrófono a la muchacha ¿Quién? Que sea ella Que sea ella Ahí, 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 ahí ¿Ella o yo? ¿Yo la puedo entrar? Pregúntale a ella Que dijo que sí Señores Este es mi trabajo Esto es que yo como Exacto Ponlo, ponlo Entra, entra Con una sola mano, Jay No, pero Mano limpia Sin tocar más nada ¿Qué más para ahí? ¿Pues tienes como miedo, Jay? Estoy temblando ¿Qué ella te dijo que sí? Más para arriba Más para arriba, ma Más, más, más Pero, pero Déjame una mano, Jay Ah, exacto Ponlo ahí Entonces pegado de la Tenía que ser yo Que tenía que hacer eso Pero para dentro No es micrófono animal Bueno, muchísimas gracias Por la invitación Tenga, señor Feliz e encantada ¿Qué tú haces ahí? Ven ya En la última entrevista Donde se te vio ¿Dónde fue? Yo creo que fue con La de Jochi ¿La de Jochi fue? Sí Hablando de esa entrevista De Jochi Ya que mencionamos el tema Mucha gente Le cayó arriba, Jochi Yo no entiendo por qué Y explícame eso El dominicano Debo lo corizo A la gente le gusta hablar Y le gusta comentar Y tener el movimiento De las palabras Y de lo que ocasiona a ellas Le entraron a Jochi Dicen que Jochi No debió tratarte así Porque tú no estabas En tu bueno sentido Como dice en el campo Tú no estabas en tus cabales Sí Supuestamente Yo siempre he estado En mis cabales Y yo creo que el día Que no esté en mis cabales No iría a un programa De televisión a hablar Porque yo sedienta de fama No estoy No Después de todos esos comentarios Sobre esa entrevista tuya Y Jochi Que todo el mundo acaba Jochi Y después que el mundo Hablaba de ti ¿No te afectó Nada de eso? No en absoluto Y Jochi es un profesional Que sabe manejar estas cosas O sea yo entendí eso Esa entrevista Lo que mucha La persona le hizo énfasis Fue que tú dijiste De que tú hablabas con los seres Yo no dije que yo hablaba con los seres En ningún momento Yo dije dos cosas ¿Qué fue lo que tú dijiste? Conocí a Jennifer López Porque en verdad la conozco Y eso no es un pecado Porque aparte de Jennifer López También conozco a Puff Daddy Conozco a Otros artistas grandes Debido a mi programa Que fue especializada Yo como a Cicro Y a la materialista No solamente tengo que conocer A Lápiz A Joa Exactamente Porque yo viajaba Y vivía metida en Nueva York Esos encuentros celestiales Que tú has tenido ¿Han sido ciertos? Sí mi amor Muy ciertos Ven ya Voy a poner el audio En altavoz Para que tú me digas Si esto que tú Para que tú me lo expliques Porque yo no lo entendí muy bien Hola soy Benya Carolina Y quiero compartir Este encuentro con ustedes Yo estaba en la habitación Cuando de repente Entró esa maravillosa visita Un ángel Que tiene tres alas Me dijo Hola Soy el ángel de Jehová Y no vengo solo Me presentó formalmente El arcángel San Miguel Que vino con él también Él se paró detrás del ángel Y él me dijo Tú eres super hábit Y Jehová Te manda decir Que eres repri Yo estaba triste Aunque no entendí Que quiso decir repri Ese día Y me dijo Levántate Y yo no pude Él se movió Y dijo Cerca de la ventana mía Hace, hace Cloro Que yo merecía Tener mi frente en alto Y también Hablé con el arcángel San Miguel Me dijo Que yo era la hembra De los dos que se aman Y que en su próxima visita Me decía Quién es el varón Y que mi color de piel Se llama Trigueña También que el número tres Era mi número Y que no lo dejarán nunca También me dijo Archie López Que no lo había dicho nunca Te doy una explicación Primicia Eso fue tan serio Él te dijo Archie López ¿Qué? Él me dijo Archie López Porque yo estoy pensando Escribir mi vida Para hacerla Una película Una película Pero no por cuestión comercial Sino para que la gente No por un calvio Y vainas raras Sino para que la gente Entienda lo que significa Mi vida Eso fue así mismo Como pasó Una visita espiritual Mira, los ángeles Siempre se han manifestado En la tierra Siempre han venido Donde personas De diferentes formas Desde el inicio De la tierra Hasta estos tiempos Yo no te puedo decir mucho Porque yo quedé En shock Solo escuchándolo Y él me dijo Publica esto Imagínate que no Yo no lo publicara Mi mamá me dijo Y mi hermano No hables de eso nunca Pero entonces Yo dije Si yo no lo digo Y va y me pasa algo Una enfermedad O a lo que no va a decir Soy yo Entonces aunque yo prefiero Que el que se quiera burlar Que se burle Pero es una realidad Que me pasó a mí Y ya ese ángel Ha visitado a dos personas Primero visitó A la reina Isabel II De Inglaterra Que ella lo publicó Y toda Europa lo sabe Tú nada más tienes que ir a Europa Y preguntar a gente europea Que esté cercana O que se informe Y luego visitó A María Antonieta de las Nieves Mejor conocida Como la Chilindrina En México Y luego me visitó a mí Es una visita Donde yo tengo que cumplir Porque si no Acuérdate de Jonás Jonás no le hizo caso A la palabra de Dios Por eso al mal profundo La gente lo tiró Y vino un pez muy grande Chuputún Y se lo tragó Porque no le hizo caso A la palabra de Dios Pero he leído dos veces La Biblia entera ¿Completa? Me encanta Yo tengo muchos años Deseando ver un ángel Desde niña Siempre he querido Mi vida tiene más encuentros Lo que pasa es que todavía Yo lo voy a manifestar En la película No en En entrevistas No en entrevistas Eso porque se tergiversiona Y cada quien asume La posición que quiera Más en una película Ya la gente entiende Cuál es el concepto Tú eres fiel creyente Y loca no estoy Tú eres fiel creyente Yo si quieres te traigo Algún documento De un psiquiatra Que diga Si yo estoy loca o no Porque en verdad Yo vengo a los programas Muy light Claro Y siempre vengo Muy yo misma Muy mi agüita Para que nadie me coja En su boca En su hocico En su sucia boca Y así es que nosotros hablamos Ven ya La gente ha dicho Que ya tú no eres La modelo Curpulenta De cuando los calendarios Y la cosa Que está más llenita Las negativas Y desde antes De los calendarios Porque yo soy modelo Desde los 14 años En estos medios No yo empecé A engordar un poco Ya voy a empezar A rebajar Ay mamacita Espérate Déjame ver Espérate ese profesor Ah si Ese es de los calendarios Ese es del calendario Si ¿Tú extrañas ese momento? No Son momentos ya vividos Y parte del pasado Ven ya tú no estás casada No no estoy casada ¿Qué pasa ven ya? ¿Y con quién vives ven ya? Vivo con Dios Nada más Yo te voy a mostrar una imagen Y tú me dices ¿Qué significa para ti? Ok Eso Mi novio De los 20 años ¿Tú tenías 20? 20 ¿Y qué tal? Ven ya tú Nunca has hablado de eso ¿Cómo fue eso? Bueno Fue muy especial Muy bonito Un gran caballero Una persona que me quiso mucho Yo también a él ¿Y por qué fue que terminó la relación? Un día dijimos Vamos a ponernos En un punto medio Él de 20 De 49 Bajaba a 35 Y yo de 20 Subía a 35 Entonces ¿Qué pasa? Que ninguno estaba viviendo Sus reales edades Entonces nosotros Quedamos de acuerdo Que era mejor terminar No quedó amor Tú no quedaste Es que ¿Cómo te digo? Un amorcito ahí guardado Una cosita Una cosita El ángel me dijo Que yo tenía un amor Cuando él vuelva Me va a decir ¿Quién es? Ven ya estamos Hace rato hablando seco Y aquí nosotros Tomamos lo que sea Wiki Ron Cerveza Vino Wiki Un clarecito Un clarecito A la roca A la roca A la roca ¿Qué te pedimos? Un wiki Ven ya Una A paulita Por favor Que pase por aquí Y que me traiga Un wikisillo Un wikisito Sí Tú mencionaste un tema ahorita Y fue lo de El impedimento de salida Actualmente Tú estás pasando Por ese proceso De Por la situación Que pasó aquella vez Del accidente Estamos pasando Ya por el proceso Solución Digamos que La última Ya El De fondo El juicio de fondo Es el 14 de diciembre Y ahí es que Definitivamente Vamos a saber Estamos negociando A ver si cerramos Todo antes de En un acuerdo Mutuo Y si no Esperar el 14 A ver que decide La jueza ¿Tú tienes aspiraciones A irte del país? Sí Tengo varios países Que me quieren Que quieren negocio Conmigo Yo tengo negocio En Los Ángeles Me están esperando En España También Tú entiendes Francia O sea que Entre uno Y los otros lugares Bueno Darse la vuelta A ver que Que se está manejando Por ahí ¿Tú vas a la iglesia Los domingos? Sí ¿Dónde estás congregando? Yo me congrego En Sembrando el Retorno De Yahshua Amashia Que es Yahshua Amashia Espera Espérate Y Yahshua Amashia La que yo me bauticé También Que es donde yo me congrego De vez en cuando Pero yo voy mucho A dos calles de mi casa ¿Entiendes? Se llama Sembrando el Retorno De Yahshua Amashia O sea Sembrando el Retorno De Jesucristo Eso es hebreo Sí Ven ya Por dos mil pesos ¿Tú estás de acuerdo Con que una persona Se pare Cuando le hacen Una pregunta Que no le gustó O que se quede Ahí en medio De la entrevista Yo me le paré Un día a domingo No No, no, no Ven ya ¿Qué pasa? Una vez ¿A domingo? ¿A domingo? Una vez Pero eso hace muchos años Espérate Leo, hágame el favor Valle y Búsquemele el trago Como un caballero Que usted es Avenga Cerolín Tráigase Ay, Leo Lo que tú te has metido Vaya, Leo Pursa por ahí, Leo Vaya allá Exacto Y este Gracias, Leo Nosotros te trajimos Una entrenadora Hola ¿Cómo está usted? Saludos Déjeme saludar Un placer ¿Usted conoce a...? Ahí es que tú me quilla La maldita Véndele el micrófono Yo se lo prendo No, yo lo prendo Espérate Yo lo prendé yo Yo lo prendo Luis, pero Luis ¿Qué tiene que hacer Benja Para volver a tener la figura Como en el Miss Republica O para tener una figura así como la tuya? Un desesperado ¿Ustedes como que van ahí? En tres meses con disciplina Tú te pones... ¿Bikini qué? Bikini wellness ¿Qué tiene que hacer si no tiene pesa? Por ejemplo, Benja Que no tenga pesa en su casa ¿Puede hacer ejercicio con su propio cuerpo? Dime uno, dame uno, por favor Para yo saber ¿Ella se la quiere hacer? Ya puede hacer, pero mejor que no No, porque ella tiene jeans Es más incómodo Los pies derechos, la mano Y hace aquí Baja lo más posible para abajo Y sube Baja, es un placer Ahí Pero decídese de mí también Muchachos, muchachos ahí Aprovecha ahí Que eso no se ve siempre Mira, y es verdad Y es verdad ahora que tú dices De Luis Medrano Luis Medrano fue que se inventó eso Y que es de la Megadiva, ¿verdad? Sí Y es verdad Dí que... Cuidado Cuidado Dí que Luis Medrano Eh... Tranquilo Eh... Que Luis Medrano Dí que es de la Megadiva Que se yo qué Y... ¿Eh? Y que se yo cuánto Ajá Bueno, hay que preguntarle Bueno, yo te voy a decir algo A los 20 yo era muy joven Y... No es que yo hice algo con él Pero si algo pasó Yo era soltera Ahí está Habló Ya después de las otras Yo no sé Vamos a hablar sobre el sexo Y el amor Alaba, papá ¿Tú has hecho trigo? No No ¿En serio? Ajá Si tú fueras lesbiana ¿Qué mujer te gustaría? Kim Arley Ay, me va a matar O yo la voy a meter a la hija ¿Quién es? Una top model americana ¿Y aquel lado? Así sea bueno ¿Con quién de aquí Del país del medio Tú has tenido una relación Sin que... Que haya sido la más secreta Pero que sí Hay gente que lo sabe Nico ¿Con Nico? Con Nico ¿Kaiser? Sí ¿Cómo es Nico? Nico Clínico Yo tengo una pregunta Muy mía para Benja Sí Benja Tu locura sexual O tu fantasía sexual Que tú digas Bueno, yo hice esto Esto y esto Que tú lo hayas cumplido Todavía no lo he cumplido ¿Todavía? No ¿Tu fantasía sexual? Ver dos hombres besándose ¿Cómo es la vaina? Ver dos hombres besándose No, espérate No Esa es una ¿Cuál? Y tú viene No, pero cuyo Si tú viene a ver Sabia a mí No perde Pero vamos a hacer Que se cumpla ¿Ven? ¿Tú no eres tú? No, mentira ¿Tú no eres tú? No, 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 no Pero tú Vamos a hacer Que se cumpla ¿Ven? No, no, no No, no, no No, no, no ¿Y qué locura sexual Tú has hecho? Hacerlo en un avión Oh Hey 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 Me gustó Ah Sábado Himalaya Pero lo grande es que Yo sé con quién fue Ya, ya, ya ¿Qué es lo que sabes tú? Y él no te dio la historia Eso Hola Llegué Con el Mayim Fernando Villalona Siguiente pregunta ¿A qué edad Tú perdiste Tu virginidad? 17 años Y 6 meses ¿Pero tú sabes Lo que es un orgasmo? Sí Tú eres multiorgásmica Sí La pregunta que sigue ¿Tú tienes coco moldán? Sí ¿Qué es lo que tú dices? Tú amarra Te preguntan Y yo Tú contestas Como la más mejor Tú aprieta Tú amarra Aprieta Nací con eso Gracias a Dios El que pasa por ahí Se queda hablando con los palos Sí, yo quiero A lo largo de la vida Un estimado ¿Cuántas parejas tú has tenido? 20 Incluyendo los 5 En total como 20 Exacto Fernando Villalona Eso En el sexo Imaginándonos un juego de pelota Cuidado Tú sabes lo que es Honron Honron Ok La saca del estadio Entonces Tú sabes cuando se poncha Cuando abanica Y no hace nada Y un rollingcito Que le da Pup Y llega primera A Chepa Entonces En el sexo Fernando Villalona Contigo fue Se ponchaba Daba un rollingcito O daba un ronron Un rollingcito Si acabó esta baña No veo mañana ¿Tú has estado con algún político? Y lo arregla el país Eso no se dice Tú sabes por la carrera de la persona No, es que tú no vas a decir la persona Si has estado con algún político Con uno un día ¿Usted atreve a entrarle de nuevo A los dueños del circo A Galleta? Dale su galleta A quien sea que se meta conmigo Que me sofoque mi vida Yo voy y le entro ¿Le da su galleta? Por ahí hay una que va a sonar ¿Es verdad? Sí ¿Quién? A la Ritizaura le voy a dar su trompa A Isaura A Isaura ¿Cuál es de que la vea? ¿Y qué te hizo? Magia negra Y muchas cosas feas Me ha hecho Que yo me he dado cuenta Que es ella Desde que yo tengo 17 años Que trabajamos juntos En Domingo con Johnny ¿Tú usas los vestidos sin panties? Sí ¿Puede ir al baño? Estoy al lado Mentira, mentira ¿Y te acompañamos? ¿Voy de verdad? Sí ¿Por qué vamos entonces? Claro, claro ¿Puedo ir al baño? ¿En serio? ¿Lleva al baño? Sí, ese Pero no entra Jane Ah, bueno Déjamela ahí Esta pregunta Esta pregunta la hizo Anzorix Con doble X Anzorix Que si ella es adicta a las drogas No soy adicta a nada He usado Pero no soy adicta Gracias a Dios Una cocaínita Pero que no es nada Lo que pasa es que esto es un país subdesarrollado No se puede hablar mucho así Pregunto Viedo Desde Nueva York Ahí Que si tú tuviste algo como Omega No, pero a lo mejor lo tenga Me siento indigna Ha sido un abuso Este Este No, pero a lo mejor lo tenga